Mi ciudad todo me apodan fresco A donde vaya que conocen mi fresco Te queda grande pero tómatelo fresco Fresco, 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 fresco Yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya a ir a sterco Fresco, 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 fresco Fresco, 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 fresco Fresco, 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 fresco En mi ciudad todo me apodan fresco A donde vaya que conocen mi fresco Te queda grande pero tómatelo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conocen mi fresco Esta canción se llama Maldito y es de Jesse Burgo Y estamos en Islos FM Extraída a ustedes por el Baja Loco Burger Shack Se me antojó una hamburguesa Ay, qué rico, ocho carnes Heart attack on the side 106.2 Islos FM Estoy desconsolada porque me abandonaste Y tú eres el único capacitado para consolarme Cuando hago algo mal, tú no me lo perdonas Necesito que me abres así, no llegue la hora Porque yo te hice enojar Me pones un castigo, me pones a sufrir Lo más triste de todo es que no se va a repetir Porque no me quieres ver Mientras más yo te persigo Más te enojas tú conmigo Si tanto me quisiste no me tires al olvido Maldito, maldito, maldito De la cama y en la cárcel se conocen a los amigos Ven Haciendo el inventario de por qué me hiciste daño Resulta que te inquieto cuando hablo con extraños Tienes la certeza de que yo te puse el cuerno Y no quieres que nadie más te raye los cuadernos En tu aspecto de uso, ¿por qué me puedo ir? Pues a mí no me gusta tener novios escondidos Y si no te parecen costeñitos en tu liga Maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito De la cama y en la cárcel se conocen a los amigos Maldito, 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 maldito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Какая же музыка. Gracias. 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 Hola, amiga. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!